¡Gracias! 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 ¿Qué vas a mirar al cielo para sentirse atendido? ¿Qué vas a mirar al cielo para sentirse atendido? Estudiantes de primera y de segundo ciclo es decir, alumnos de cuantos años Esta es la bandera que creó Manuel Regrano en los valores de nuestra vida simboliza la política, nuestra patria es el símbolo de nuestra vida y soberanía que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo Convoca el ejercicio de nuestros deberes a respetar las leyes y las instituciones Es la expresión de nuestra historia formada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución representan nuestra tierra y nuestros mares nuestros ríos y bosques nuestros ríos y montañas el esfuerzo de sus habitantes sus sueños y realizaciones simboliza nuestro presente en el que día a día debemos construir la democracia que nos establece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro el de nuestros hijos y el de las excesivas generaciones de argentinos Algunos prometen defenderla respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto estudiando con firme voluntad comprometiéndose a ser ciudadanos libres y juntos aceptando solidariamente sus diferencias a todos los que juegan en nuestro suelo y transmitiendo en todos y en cada uno de nuestros actos sus valores permanentes y renunciables ¡Sí, yo creo! ¡Los felicitamos con un gran aplauso!